Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Miren muchachos, vamos a conversar con la doctora Tatiana de Jesús que vino a hablarnos sobre vitíligo y psoriasis, ¿qué es eso? Buenos días, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué son ambas cosas? ¿Qué condiciones, enfermedades? ¿En qué consisten? Explíquenos por favor Bien, ambas son enfermedades crónicas de la piel la cual se va a tener características diferentes Una, en el caso del vitíligo, va a estar dado por manchas que son manchas blanquecinas Es importante saber que el vitíligo es una enfermedad de la piel que afecta a millones de personas en el mundo y que tiene gran repercusión a nivel psicosocial por el aspecto Hay que desmontar algunos mitos Por ejemplo Por ejemplo, que el vitíligo está asociado a enfermedades hepáticas, o sea, del hígado Ay, sí, yo había dicho eso Pero yo siempre pensé que sí Realmente no Está relacionada, sí, a otras condiciones de salud Más frecuente enfermedades tiroides, anemia y alopecia Pero en verdad, con relación a enfermedades del hígado Que muchas cuando ven a una persona con vitíligo dicen Ah, esta persona sufre del hígado Nada que ver con el hígado O sea, lo que vamos a tener que en la piel, en la área que afecte Vamos a ver una destrucción de los melanocitos Que son las células que le dan el color a la piel Y por ende, en esta parte va a ser blanca Vamos a tener esas manchas blancas Por ejemplo Yo recuerdo que se dijo mucho que Michael Jackson sufrió de vitíligo Que por ese motivo Era verdad, era verdad Tenía vitíligo Realmente sí Lo que pasa es que hay diferentes tipos de vitíligo Según el área que afecte Tenemos el vitíligo segmentario El focal El vitíligo generalizado Y el universal Que probablemente Sea el generalizado que él tuviera O sea, que Mucha área del cuerpo estuviera afectada Entonces, en esos casos se pone Hay pacientes que se opta por el tratamiento Que despigmentar Ya el área que queda con color Despigmentarlo completamente Yo conozco una persona que padece vitíligo ¿Se le dice así? ¿Se le puede decir así? No, padecer Bueno, ok Ya está blanco completamente Exacto ¿Qué pasa después que llegan ahí? O sea, ¿la piel sigue pasando algo en la piel o eso llega ahí? No O sea, que si sigue pasando algo Porque eso es una enfermedad O sea, ¿qué pasa con la piel? ¿Queda todo ahí? Me imagino que llevan un cuidado Luego de eso Con el sol y todo eso ¿Qué pasa? Regularmente ya cuando hay un vitíligo universal Que cuando afecta el total De la superficie corporal Lo que ya aquí Rara vez Hay regresión Por eso se recomienda un tratamiento a tiempo Para evitar A medida de lo posible que progrese Porque esto depende de otros factores Pero en los casos que ya te han despigmentado completamente Lo que se recomienda es buena protección solar O sea, esos pacientes No tienen la defensa Frente al sol A las luces A los rayos ultravioletas Que una persona con color Porque el color La melanina Es que no defiende Del daño solar Doctora En Cuba se desarrolló un medicamento Melagenina En los 90 La melagenina ¿Eso fue real o fue cotorra? Oye, oye Oye que término Para una profesionada ¿Qué técnico es? Wow ¿Tú vas para Harvard de aquí? Para Harvard Wow Elevate el nivel del programa Elevate No, perdón Repito la pregunta En los 90 Se desarrolló una pregunta Una medicina en Cuba La melagenina ¿Era real o camu? Es real Es real Porque existe La gente confía mucho en él Lo tenemos en el país Y mucha gente quería Cuba curarse el vitíligo Pero en verdad No se cura el vitíligo No se cura Ok Yo le traje a una amiguita Estaba enamorada de ella Yo le traje en el 90 Y nada A Martina Y siguió Amigo Amiga de Alessandra Ahora es pana de Alessandra Entonces en este caso Por ejemplo La melagenina Que es famosa Allá en Cuba Y que muchos pacientes La quieren No está demostrado Científicamente Su efecto Porque es algo Que va a producir Como un tipo De irritación En la piel Que puede estimular A que los melagocitos Despierten Pero así Si hay un Sin número De tratamiento Y medicamentos Que están avalados Científicamente Y demostrados Por ejemplo Esa melagenina En Estados Unidos Y en otros países Fuera de aquí No está aprobada Para su uso Pero Si es bueno Orientar al paciente Que existen Diferentes tipos De tratamientos De tratamientos Tópicos Sistémicos La fototerapia El láser El láser Que da muy buenos resultados Que nosotros Podemos ofrecerles Todos esos tratamientos ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis Es una enfermedad crónica También de la piel En la cual vamos a tener Placas O sea Unas áreas rojas De la piel Descamada Con una escama Bien gruesa Igual Esta puede ser Localizada Generalizada Puede tener varios También presentaciones ¿Esa se cura? Tampoco Ay mi madre Ambas Como le dije Son dos enfermedades Que afectan mucho La calidad de vida Del paciente Porque Cuando la mayoría De personas Ven estos pacientes Quieren como aislarlo O creen que algo Que es Como que sufre mucho De bullying Afecta psicológicamente Psicológicamente Ah ya Entonces Usted tiene Una clínica de eso Hábleme de la clínica Por favor Bien Nosotros tenemos La clínica De vitiligo Y psoriasis En el centro Hermatológico Doctora Marte En el cual Recibimos Y tratamos Muchos pacientes Con buenos resultados En ambas patologías Como bien le dije Existen diferentes tratamientos Desde tratamientos Tópicos Sistémicos Y combinados Sea la fototerapia El láser Con buenos resultados Pero este va a depender De qué tipo de psoriasis O vitiligo Tenga el paciente Las condiciones Añadidas Las comorbilidades El factor psicológico Influye mucho En ambas O sea Un tratamiento Multidisciplinario Pero hemos tratado Muchos pacientes Con muy buenos resultados ¿Dónde está ubicada La clínica? En la noña Este cáceres ¿Está aquí? ¿Está en lo claro? ¿Se cerca? Pero los tipos Parece que Darwin Pasó por allá Y menudió Menudió a los muchachos Claro Pero miren los muchachos ¿Cómo están? Activos Ahí te vemos El Instagram De la clínica Donde se está dando Consejos también Se está dando tips Y para que la gente entre Ayali García El cantante de Argentina Sufre de vitiligo Rockero Para que tú veas Muy bien Entonces vamos a repetir Hay modelos Con vitiligo también Vamos a repetir ¿Dónde está la clínica Y los horarios? La clínica está ubicada En la Plaza San Michel En la Avenida Núñez de Cáceres En la esquina Gustavo Mejía Ricara En el segundo nivel Excelente Centro Hermatológico Doctora Marte Clínica de vitiligo Y psoriasis Los contactos Pueden contactarnos A través de las redes sociales Y también en el número 809-562-4408 Ahí estamos Para servirle Ayudarlos Señores Podemos buscarle Una solución A todo Mientras más temprano Se busque la ayuda Mejores van a ser Los resultados Existen diferentes Tipos de tratamiento Son enfermedades crónicas Y persistentes O sea Los pacientes No deben de cansarse Porque hay que persistir Me preguntan Que si usted trata paño Allá Oh claro Y eso no lo quitaron Pero no Eso no lo quitaron No lo quitaron Los paños En la cámara Diputados Es una resolución Para prohibir Los paños Gracias Gracias 12 años Siendo el sonido Oficial De tus mañanas 12 años En los que te gusta Madrugar Para darte tu mañanero